¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es... ¡Spiderman! ¡Sí, señor! Estamos aquí en Spiderman y ojito porque... ...esto está que arde. ...Rino está atacando la comisaría del Upper West Side. Electrola del Upper East Side. Hay que hacer algo. Ve a cualquiera. Las dos están igual de jodidas. Vale, pues voy a ir la más cercana. Realmente no sabría yo decir cuál es mejor y todo el rollo, pero bueno. En fin, vamos a ver. Peter, ¿estás disponible? Necesitamos ayuda en el local de Petit del Norte. ¿El centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasa? Vale, vamos a intentar liberar esto un poquito porque, madre mía... ¿Y a este qué le pasa, tío? ¡Madre mía! Me estoy cargando aquí a todo Kisti, colega. ¡Hombre, no! Vale, perfecto. Un tanto. ¿Te imaginas clonándose? Molaría. Vale, estamos cerquita ya. Así que venga, vámonos. Sí, a ver. Voy para la comisaría de la perista. Bien. Electro y los demonios están acorralando a mis hombres. La cosa está... complicada. Lo entenderás cuando llegues. Juri Watanabe, maestra del suspense. Jaja. Buenísimo. Vale, vamos a hacer por aquí una... ...Rifles de francoteano. Menuda copia. Los polis dirán que les caéis bien, pero no tanto como a vosotros mismos. Creo que me he equivocado. Yes, me he equivocado. Pero bueno. Me cago, güey. Bueno, pues pilló. Vale, por aquí. Algún francotirador más. Realiza cuatro. Uf, imposible. Realiza... Tira... Hay enemigos de la azotea. Genial. Mierda. Pues no lo he tirado. Da igual. No es el objetivo hacerlo todo bien. Al menos no aquí. Tengo prisa. Tengo bastante prisa. Madre mía, ahí tiene que estar... Sí, electro. Qué chula hada, ¿eh? Hombre, al menos tenían una ambulancia cerquita. Esto no va bien. Los transformadores cargan el... Tapando a la policía. LOL. Qué chulo. Voy a intentar desactivar los transformadores y liberar a... Aunque lo consigas, necesitarán tu ayuda con los demonios. Para eso vengo. Para encargarme de los problemas eléctricos y demonios. ¡Vámonos! Vale, y a ver... ¿Y esta cosa, tío? Es que no tengo ni idea. Vale, y aquí me hago daño en el suelo, lógicamente. Vale. Madre mía, si es que estoy... Valearla. Cuidadito con ese. Vale. Me cachis. Ahí está, chaval. Pilla, hombre. Ok. Vale. ¿Y la cosa esta qué hago, tío? Es que no sé si... ¿Cómo lo tengo que destruir? No sé cómo tengo que destruir esto, tú. No sé cómo tengo que destruirlo. Ah, así. Ok. No, hombre, le he dado, tío. Qué coraje. Bueno, da igual. ¿Quién se le ocurre atapar a la policía con una raid de Transformers? Está bien. Madre mía, vete más a tomar por culo. No puedo, tronco. No puedo, porque está todo el rato moviéndose y no sé quién cojones me está disparando, tío. Qué coraje, colega. Nada, tronco. Y ahora me disparan desde otro sitio. Joder. Nada, que no sé dónde me disparan, colegui. Vale, me la he cargado ya, ¿no? Perfecto, tronco. Es que me han quitado la misma vida y no sé de qué. Me he quedado loquísimo. Ah, amigo, de ahí abajo. Imagino que es de ahí abajo. Vale, tengo que pillar un poquito más. No, hombre, no. Vale, perfecto. Genial. Uno más que está a tomar por culo, ¿no? Vale, estoy ahí pillando bastante. Mira la torre de los Vengadores, cómo mola. Abandonar misión, no. Volver a misión, amigo. Apunto a la lío, pero no. Vale. Genial y genial. Hecho. He tardado bastante, pero he hecho. Intento. ¿No has terminado? Sí. Vale. Uy Vale, por ahí ese también Venga, colega Amelo, no me lo hace Porque no me lo ha hecho, tío No entiendo, da igual Venga Ok, tenemos que hacer las dos De todas formas, o sea, era una elección Que, bueno, nos obligaba a hacer las dos Coño, salta Pues sí, y luego a lo de la tía O sea, una locura, tío Madre mía, menos mal que ya Peter No se estresa o ha controlado más el estrés, tío Porque si no Le daba algo Es atravesar el árbol Voy a hacer una fotillo Que siempre está guay Necesitamos unidades antidisturbios Para contener un altercado público Solicitamos más refuerzos en Bloomingdale Y esto para mí Sospechosos armados atacan un bombón policial Solicitamos más refuerzos en Bloomingdale Como mola, eh ¿Qué? ¿Qué? ¡No, hombre, no! A ver si me dispara más. Que me molaría. ¡No! ¡No! ¡Mierda, chaval! ¡Qué tonto soy! Bueno, estupendo. ¡Venga, tonto! ¡Otra vez, Pablo! ¡Eres gilipontísimo, chaval! ¡Venga, amigo! ¡Tíramelo! Ahí está, para ti que te lo llevas. Es lo que quería hacer y no me salía. Ah, que no ha pillado el pringado ese. ¡Gracias, Spiderman! ¡Ayuda en las otras barricadas! ¡Nunca he visto a Rino alejarse así de una lucha! El doctor Octavio le habrá ordenado que se dedique a atacar a los servicios de emergencia de la ayuda. ¡Claro! ¡Guau, chaval! Creo que lo que voy a hacer es esto. ¡Ja! ¡Me encanta, tío! Vale, ¿alguien más? No, no. Es que estoy pillando demasiado. Estoy manquillo. ¿Qué ha pasado? ¿En serio, tú? ¡No! Vale, ya estoy bastante mejor. ¡Madre mía, el brazo, tú! Otra vez, que no, cojones. Que no me quiero ir de la misión. Pero poner un poquito más de alcance. No sé, llámame loco. Llámame locus. ¡Vamos! Ahí está, fuera. Y por ahí creo que había más gente, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lol! ¡No jodas! Pues sí. Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? ¡Ay! ¡Qué guapo, tío! ¡Vámonos! No, hombre, no. ¡Qué lento, Pablo! Ok. Sí, pues toma, chaval. ¡No, hombre, no, tío! ¿Habéis visto lo que quitan de vida? ¡Venga, chaval! ¡Qué estafí! Estoy muy muerto, ¿eh? Lo tuyo, dice. El coleí. No tienes fe, ¿no? ¡No, pero tío! ¿Por qué no me va a joder? ¡Qué coraje, colega! ¡Qué coraje me da eso, tronco! ¡No, no lo capta! Vale, ok. Y a ese, ¿qué le hago, tío? ¡Vámonos! Y vámonos. ¡Buenas! Hasta luego. Y hasta luego. Madre, me ha pillado bastante, ¿eh? ¡Buf! No, no mola. Ok, por allí, ¿no? Gracias, tío. Te necesitamos en el centro de veteranos. ¿Dónde estás? Me han entretenido. ¿Estáis bien? ¿Qué ocurre? Los presos han provocado un incendio. Hemos sacado al personal, pero Miles y May están atrapados dentro. Intento encontrar la forma de llegar a ellos, pero se está extendiendo. Quédate donde estás. Dios mío, fijad la ciudad, ¿eh? Vamos, Pete, vamos. Douglas, aquí control de Eibon. La jefa quiere una actualización de estado. Puesto de control asegurado. Zona sin restricciones. Peter, los bomberos están de camino y he encontrado una salida de incendios, ¿qué? MJ, ni se te ocurra. No quiero tener que rescatarte a ti también. Peter, no lo haces. Espera a la ayuda. Dios. ¿Por qué le llama a ti a May? ¿Por qué le llama a ti a May? ¡A ver, agarraos! ¡Venga, pedazo de... ¡Venga, May! ¡Te tengo! Dios mío. Aquí igual puede descubrir la identidad Miles, ¿no? Vale, quería por un momento que lo iba a tener que salvar o algo. ¿No va a ser Miles el que lo salve entonces o qué? Dios, qué buena, ¿eh? Pero está... Está creo que no, ¿no? ¡Guau, buenísima tú! ¡Te tenemos! ¡Te tenemos! ¡Brutal! ¡Brutal! Pero, ¿qué pasa, no le quitan la máscara ni nada, no me imagino? Lo respetan. Pues eso mola. ¿Está bien, May? ¿Está bien, May? Todos están a salvo. MJ. Si no fuera por ti y por Miles, ahora estaría... Tan muerto como lo estaría yo las ocho veces y media que me has salvado. Estoy segura de que aún te debo un par. ¡Qué graciosa! ¡Eh! Siento haber fastidiado las cosas. Es que... Es difícil ser siempre la tamisela en apuro, ¿sabes? A veces quiero ser yo la heroína. Siento haberte hecho sentir que no podías serlo. Aún, compañeros. Siempre. ¡Eh! No sabía... Si la querías con gas, sin mineral, de manantial... Así que... He traído... Una década. ¿Interrumpo algo? No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Tenemos que ayudar. Hay que darlo todo. Muy bien, tú mandas, jefe. Jajaja. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius y... Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles, necesito que estés al tanto de todo lo que pase en la ciudad. Si algo va mal, llámame. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. Vale, he entendido. ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. Voy a hacerles una visita. Vale. Eh... Espera. ¿Cómo puedo llamarte? Exacto. O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte. Va, qué chulada. Su teléfono. ¿Eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre. Madre mía, tío. Bueno. Vamos allá. ¿Aquí tenemos que hacer algo? No, no. Esto está ya hecho. Esta parte... ¿Eh? Nuevo nivel. Yuri. En este lugar los hombres de Fisk llevan bultos sospechosos. O armas. Sí, son armas. Claramente. No puedo hacer una redada de bultos. No sé por qué, pero me da que el orden público va a verse alterado. De momento voy a cargarme aquí a la peña. O sea... Uy, me he equivocado. No. Le estarán haciendo la pilota más. Vámonos. Un poquito, un poquito de sigilo, gente. Nos pasamos este y continuamos a la acción, ¿vale? Un poquito de... Para no ir todo el rato frenético, 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 ¿no? Y porque también nos... O sea, es que estamos al lado. Me cago en panini. O sea que... Genial. Oleada dos, ¿eh? Ojito. Vale, vamos a ver qué tenemos que hacer. Golpear a tres enemigos con el andamio. Me cago. A tres enemigos con el andamio. Vale. Para ello me voy a situar en una parte que haya un andamio. Como esta. Y ya estaría. Pero le hice un combo de unos cuantos golpes. Pues venga, vamos a ello. No, hombre, no. Sí le he dado, cojones. Cómo me fastidia. Vale. Pues ya está hecho. Ok. Claro. Ok. Vámonos. Vámonos. Venga, tío. Es que me cago en todo. No sé por qué no me ha salido el... El... Círculo... Triángulo, aquí yo. Que debería salir, pero bueno. Como aquí, por ejemplo. Vale, este ya está pillado. Ok. Voy tirándole. Vámonos. O le da cinco ya. Joder. Haberle dado a esto. Please. Bueno, da igual. A ese no lo cargamos ya. Me encanta, tío. Me encanta. No tengo más. Vale. Y prácticamente ya estaría casi, ¿eh? Uy. Mierda. Vámonos. Nos queda muy poquito, ¿eh? No, hombre, no. Sí le he dado antes. Chaval, espérate, tú. Madre mía. Ahí está. Genial. Genial. A cagar. A cagar. Joder, colega. ¿En serio no puedo ir a por el pringado este? No, no puedo ir a por el pringado este. Me cago en pan y ni tú. Pues a reventarlos, ha dicho. En fin. Será fin. Completadito. Y continuamos. Ya no encontrarán ningún problema. Mientras que los problemas de Fisk se multiplican. Bien dicho. Vale. Continuado. Fichas de base. Eso está genial. Por tres. Y... Objetivo. Vámonos. A por el objetivo, ¿no? Parece que la ciudad está un poquito más consolada. Miles está observando a Fisk y MJ está rastreando una cura para el aliento del diablo. Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sé aquí a placer. Yuri. Tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos. ¿Alguna pista de Octavius? No, nada. Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square. Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo. Quizá pueda pasarme a ver qué se cuece por allí. Ya te contaré. Es cierto el becario. Sí vamos súper rápido, tío, ¿eh? Me encanta, tío. Está genial. Vámonos. Vámonos. Nos podíamos haber parado ahí en un delito. Pero bueno. Da igual. Se va súper ágil. Es que es genial. Un poquito. Pensé que igual hacía falta, agente. La verdad es que sí. Nunca había visto nada como este aliento del diablo. La científica no lo está pasando bien. Los nuevos informes indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo. ¿Quedará algún... ¿Quedará algún rastrillo? Pues vamos a verlo. Eh... Ahora. No me dejaba, tío. Analizar. Ok, me mola. Me mola, tío. Me molan estas cosas. Me molan mucho estas cosillas. Vale, por lo que estoy observando, me faltaría uno. El problema es que habría que quitar este por este otro. Y ya estaría. Vale, luego uno de tres y uno de uno. No tenemos ninguno, así que sería este. Tampoco sería. Sería este. Ok. Y hecho. Me encantan, tío. Los minijuegos estos. Muy bien. Ahora. A distinguirlo. El rastro de vapor señala ese edificio. A ver si está la nueva. La buena, perdón. La nueva. El rastro salta entre estos edificios. El rastro lleva hasta aquellos conductos de ventilación. ¿Qué estaba haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo ahora? No me lo pillaba, tío. Vámonos. Vaya, qué deprimente. A ver cómo enciendo la luz. Genial. ¿Otto estaba usando esto como base de operaciones? El caos de la fuga habrá ido de perlas para ocultar la mudanza. Madre mía, está... Corrupt. Mentiroso, corrupto. O sea... Vamos a escucharlo. Tengo la impresión de que no puedo dar un paso sin ver su cara. Sonríe a las cámaras, recoge alardones... O tú has estudiado los puntos débiles de la tecnología de Sable. Vale, en todo el pechame. Vamos a escuchar esto que me interesa. Oscar ha culebreado hasta el núcleo de la ciudad. Energía, comunicación, seguridad pública... Norman ha hecho que sus empresas sean fundamentales, pero también frágiles. Si ocurriese un desastre, si unos pocos puntos de presión fallasen, todo se derrumbaría y el público vería lo que realmente es Norman, una sanguijuela en sus vidas. Sí. Solo unos sencillos pasos y estaría arruinado para mí. Sí. Ok. ¿Y si se convierte en el Duende Verde al final? Vale, ese es un colegui que tiene. Y me gustaría pillar esto. Vale, ¿le podemos dar al play o algo? No suelo admitir esto, señor Dardan. Pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba. Debe dinero a algunos individuos un tanto... exigentes. Sin embargo, cuando termine el trabajo en el depósito de agua, sus obligaciones financieras habrán desaparecido. Otto Octavius puede ser muy persuasivo. Mi viejo amigo Rino, mi segundo ruso favorito. Ok. Alexei, he seguido tu trayectoria con gran interés. Alexei. Madre mía, o sea, está comprando a cada uno con lo que más quiere, ¿no? Cada uno, lógicamente, igual que este, supongo. El viejo Voltur. Me he enredado con él más que con cualquier otro villano de por aquí. ¡Puto amo, eh! El Octavius es un crack. A ver qué le pasa a este. Max, cuando me hablaste de tu sueño, creí que estabas loco. ¿Pura energía? Pero conforme investigaba el problema, descubrí una forma de que los dos obtengamos aquello que ansiamos. Te lo prometo, cuando acabemos serás pura energía. O estarás tan cerca de serlo que no habrá diferencia. Y por último. ¿Qué es esto? El plan. Otto tiene que haber usado este mapa para su plan, pero está en blanco. O se me escapa algo. Algunas gafas o algo, ¿no? Bueno, y supongo que utilizar las gafas... Ah, luz ultravioleta. Exacto. ¿No? Por lo que se me había ocurrido, tú. Seguro que puedo activar la lámpara. Vale, ok. O sea que sí va a ser la luz ultravioleta, amigos. Ahora sí. Marcas ocultas. Otto ha ordenado a los villanos destruir las instalaciones de Oscorp de toda la ciudad. Está intentando hundir el imperio de Norman pieza a pieza. ¿Qué hace Voltaire en Times Square? Tengo que mantener los ojos bien abiertos. Electro se está cargando en las centrales eléctricas Oscorp. Muy lógico. Claro. El objetivo de Rino son las propiedades costeras de Oscorp. ¿Dónde está atacando primero? ¿Por qué? Scorpion debe de haber intentado envenenar el depósito de agua de la ciudad. Otra propiedad de Oscorp. Lee está buscando el antisuero del aliento del diablo. Con algo llamado Icarus. Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp. Y probablemente a Norman. Probablemente. ¡Uf! Vale, ok. ¿Y ahora? ¿Hay más cositas por aquí? Investiga la guarida de Otto. ¿Qué me he dejado, tú? Puto crack. Vale, supongo que esto ya estaría. A lo mejor aquí también faltan cosas, ¿o qué? Sí, aquí parece que falta alguna cosilla, como por ejemplo esta. Mejorarlo, ok. 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 Otto está desarrollando un tratamiento para salvarle. Vale, y por aquí me falta algo más. Sí, parece que sí. Scorpion está ayudando a Otto a cambio de limpiar su historial. Adiós a los antecedentes y a las deudas. Vale, yo creo que ya estaría, tío. Ah, amigo, que por aquí faltan algunas cosillas más. Icarus. Nos hemos quedado sin ver algo. Me fastidia. Venga ya, chaval. Es refrescante trabajar con alguien como Octavius. Plan B de su plan B. Otra. Tid, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? El tráfico. Escucha, Lee va por el antisuelo. Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Estoy mirando los permisos del aliento del aliento. Si hay registro del laboratorio, lo encontraré. Es genial. Vale. Eh, hablamos, MJ. Me van a freír o qué? Suéltate ya, amigo. ¿Trampa fallida? Se ha ablandado. Hora del plan B. El trabajo en equipo es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar metas imposibles. Como matar a Spiderman. ¿Cómo cojones le voy a dar a este, tío? No, no, no. No puedo darle. Ni te has acercado, Max. Como de costumbre. Amigo, lo lanza telarañas. Buena, chaval. No lo he visto, tú. Ok. Madre mía, me está reventando, ¿eh? El colegui. ¿Qué se siente sabiendo que estoy tan fuera de tu alcance? Pues de momento mucha manquedad, tú. Uy. No, venga ya. Que no podía irme a la izquierda, colega. Vale, ahora sí. Es que creía que me lo había cargado ya. Vale, ok. Este puede ser, uf, un poquillo jodido, ¿eh? No, tampoco tanto, parece. Vale, nota mental. Exacto. Uy. Este es el... Spiderman. Te destruiré. Lo has pillado. Pillaste el chiste. Estoy tan contento que casi dejo de pelear. Casi. La verdad, preferiría que hubiese... Qué chulada, tronco. Vámonos. No. No, 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 no. Si no hay que irme a la izquierda. Sí, claro. Vale, este es el más fácil, sin duda alguna, ¿eh? ¿Dónde estás, amigo? No. Anda, chaval. A pillar, campeón. Lol. No, 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 no. Mierda, tengo que nocaarlo otra vez. ¿Dónde estás, campeón? A Pepper. Este es la mía. Tengo que hacer que antes baje la guardia. Tengo que recuperar el aliento. Siga tú, electo. Sin problemas. Ay, se me ha ido ahí La hoyo Vale Y medio Perfecto Buenísima No Yo no le daba a tu No, ¿cómo? Si le da perfecto De verdad que le da perfecto Si me hubiese dicho muy lento el R2 Y el R2, ok Pero El círculo de verdad Si le da guay O ha habido una latencia en el mando así inesperada O no lo sé, de verdad Porque a lo que le he dado lento De verdad Ha sido al L2 y R2, chaval Porque me he confundido con el R1 y el L1 Vamos, más que nada Pero bueno No tiene la menor oportunidad Ya podemos hacerlo De nuevo No me gusta ser pesimista Pero no creo que estéis valorando la situación correctamente No tienen vida, ¿no? ¿O qué? Me van a reventar, tú Vámonos Ahí te quedas Uno menos Falta otro ¿Cuántas veces hemos hecho esto, Adrián? ¿Una docena? ¿Dos docenas? Demasiadas Esta noche será tu último baile Yo creo que no, amigo Eres muy fácil Es facilísimo el campeón Igual te estoy dejando yo a ti parapléjico, amigo Y no son las alas ¿Qué ocurre? Electro está conectado a tierra Spiderman, supongo Si realmente te importase esta ciudad Estarías ayudándome a exponer a Osborn Como el criminal que es ¿Matando a inocentes? Hubiese restaurado el orden Estás mal ¿Necesitas ayuda? Tengo toda la ayuda que necesito Y no pararé hasta que Norman Tenga lo que se merece Totalmente esquiciado, tío Qué lástima Joder Coño, si Norman es tan malo Pues yo que sé Spiderman podría ser detective Como siempre Y ya está Vale, es como decir Vale, ponte ahora a hacer misiones secundarias ¿No? Me imagino Es como un descansito Para misiones secundarias Eso mola Mola, tío Nos tenemos que cargar a Rhino todavía ¿No? Que supongo que no nos lo hemos cargado bien Se ha quedado dormidito 5.000 de experiencia Toma de tierra Nunca mejor dicho Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si así es Volturi y Electro han caído Quedan 4 Pues dejad un like Lo he visto También he visto que ha explotado una azotea en Times Square No estará relacionado, ¿no? No se te escapa una Era la base de operaciones de Octavius Está usando a los villanos para destruir Oscorp Volturi y Electro Ibará por las centrales de energía Scorpion va por el tratamiento de aguas No sé lo que planea Rhino Pero tiene que ver con la cosa Me vale para empezar Entonces, ¿vas a por Scorpion? Sí La ciudad ya está en límite Si perdemos el agua potable No nos recuperaremos Te avisaré cuando haya algún avante Me parece bien Ok Vale, pues Vamos a ir para allá Pero lo vamos Hoy he abrido que soy un pastor de palomas nefasto Sí, bueno Es que no voy a hacer la misión esa secundaria Eh, como digo Vamos a dejarlo por aquí Justo, 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 justo Por aquí Espero que os haya gustado como siempre Y Me voy a cargar A esos de ahí Y lo dejamos justo ahí Estamos hasta arriba Pero la gente necesita ayuda Si prefiero hacer algo Vuestra parada Como mola, tío Como mola Lo dicho Espero que os haya gustado como siempre Muchísimas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¿En serio? Déjame un poquito en paz, eh ¿Otra vez? Chaval ¿En serio? ¿Fallé ¿En serio? No creo que estén intercambiando cromos de base. Hola Miles, soy Phil. ¿Vais bien, Meiji y tú? Estamos hasta arriba, pero la gente necesita ayuda. Y prefiero hacer algo en vez de esperar a que otros arreglen las cosas, ¿sabes? Sí, ya lo he oído. Asegúrate de protegerte bien. Con máscara y guantes. Y descansa de vez en cuando. Y el doble para mí. Es imposible que esa mujer descanse un poco si no quiere. Pero haré lo que pueda. Gracias, Miles. Recuerdos para mí. Cuidaos. Gracias. 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 Gracias.